sujetar a mi mujer al vecino se le ha quedado en 450 a madame la mano que esto vamos a ver el coche eléctrico gracias a javier gómez uazo aquí estamos unos por delante ay madre lo tiene complicado con el carrito bueno bueno pues hemos organizado una quedada al final de borka no tenemos que preparar más pero pero es que ahora no es que no se dan las condiciones de seguridad hay que ir poco a poco también estos están recargando en sus baterías o sea que estamos en el sitio adecuado bueno muy bien y verdor la también se ha aportado desplazando una persona y las han anulado la vuelta a reinstalar los que usas iphone o android no sé a mí es una de las aplicaciones más seguras y hasta hoy la verdad es que iberdrola no me había fallado más que una vez envidado bueno vamos a ver el barco vamos a adelantarnos un poco para ver hasta ahora perdón que aunque quedaría muy bien carme al agua vamos a tratar de evitarlo sí sí qué pasa tú sabes la de visitas que daría una caída al agua así en directo ama tú te vas a atrever a ver vamos a tener otra foto aquí de grupo acercaros un poco aquí también hay enchufes como veis 2 los 2 2 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 Gracias.